A Tuluá fue trasladada joven que raptó un bebé en Carvago. Esta tarde se cumplió una de las audiencias donde la capturada no se acogió a los cargos. Le fue dictada medida de aseguramiento intramural. Comunidad de Santa Ana reclama empresas municipales ya que al menos 11 viviendas no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado. Coronel Fernando Murillo habló con CNC Noticias sobre el por qué se va del comando de policía del departamento del Valle. Las noticias de hoy con Alejandra Incapié, CNC Noticias, lo informa con la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Comenzamos con la información. Mariana Gómez, la joven de 21 años de edad que raptó a un bebé el pasado martes, un bebé de tan solo ocho días de nacido, fue trasladada al municipio de Tuluá. Allí se adelanta su proceso. Esta tarde se cumplió una de las audiencias. La capturada no se acogió a los cargos. Le fue dictada medida de aseguramiento intramural. El delito por el que está siendo procesada es secuestro y podrían darle una pena entre los 30 y 40 años de prisión. El proceso para definir su situación continúa. Y precisamente para comprender el comportamiento de esta joven, partiendo de la versión entregada por las autoridades, que raptó al bebé porque había perdido al suyo cuando tenía siete meses de gestación, hablamos con la psicóloga Deisela Castrillón, quien nos acompaña esta noche para explicarnos por qué de este comportamiento de la joven y qué motivos podrían haberla llevado a cometer este delito. Deisela, muy buenas noches. Hola Alejandra, muy buenas noches. Y para todos los televidentes que en este momento nos ven, un saludo muy especial. Específicamente cómo debemos abordar esta situación desde el duelo, la mirada específicamente desde el duelo, cómo los seres humanos, todos, cuando enfrentamos una situación que tiene que ver con la pérdida, con el dolor, la rabia, el resentimiento, el miedo, la tristeza, todos los sentimientos que vienen y que acompañan a una persona cuando enfrenta la pérdida. Y en este caso específicamente es la pérdida de un bebé, de una criatura que obviamente trae consigo una cantidad de expectativas, el que viene, un nuevo ser, la alegría, la espera, los planes y todo esto. Todos y cada uno de nosotros vivimos la experiencia del duelo de manera diferente y esto tiene mucho que ver con la personalidad, con la inteligencia emocional que cada uno de nosotros tengamos. Existe el dolor, existe la rabia, cualquier sentimiento que venga acompañando allí a la persona, pero si este es la persona, hombre o mujer, tiene las herramientas y los elementos suficientes para afrontar esa situación que le genera impotencia, va a sobrellevarlo de manera diferente y va a vivir cada una de las etapas del duelo de manera mucho más apropiada. Entre ellas es la negación que probablemente en este caso nos puede acompañar y es que cuando se niega a que esa pérdida está y es evidente, obviamente el cerebro empieza a buscar otras alternativas para reemplazar, para que esto no pasó, absolutamente nada de esto que estoy viviendo y que me produce dolor ha pasado. Por lo tanto, entonces hacen unas búsquedas alrededor para reemplazar, para reincorporarse, para decir aquí no ha pasado nada y desde luego entonces es donde la persona se desconecta un poco más de la realidad, de esa realidad que en ese momento está acompañada de una carga alta, emotiva y negativa de dolor y de tristeza. A través de esto, muchos seres humanos han cometido gran cantidad de errores, digámoslo así, de situaciones que puede conllevar desde luego a su vida consecuencias muy lamentables, dolorosas, que más adelante obviamente con un debido proceso terapéutico van a aceptar, asimilar y afrontar que la situación que vivió en ese momento se llevó o se afrontó de manera no adecuada. Por lo tanto, es necesario que cada persona que viva la pérdida, independientemente de cómo sea la pérdida, cuando algo no está ya en su vida y mucho más cuando está a la expectativa de la espera de que iba a llegar, es necesario que aparezca en ese momento un terapeuta, que le ayude a afrontar esa situación de manera apropiada, de manera menos dolorosa y sobre todo desde la realidad, no desde el ideal, desde lo que ya sobrepasa lo que es el plano real y lógico y lo lleva a una fantasía, a una idealización y obviamente la desconexión total de una realidad que puede llevar, desde luego como en este caso, a un final muy lamentable. Gracias a la psicóloga Dicela Castrillón por acompañarnos a esta hora. Y pasando a otras noticias en el barrio Santa Ana, 11 viviendas no cuentan con acueducto y alcantarillado de acuerdo a sus necesidades. Se reclaman obras en este sector. En la carrera de Segunda Norte, con calles 49 y 50 del barrio Santa Ana, 11 viviendas construidas hace más de 15 años en este sector no cuentan con redes de acueducto y alcantarillado acordes a las necesidades del lugar. Artesanalmente, en cada vivienda hicieron sus propias redes. La situación acá es la siguiente. Nosotros hace aproximadamente 15 años pagamos acá lo que son servicios públicos, electricidad, alumbrado, alcantarillado, acueducto. Y hasta ahora las empresas no nos han hecho la obra como debería ser. Cada persona que fue construyendo fue instalando hasta la carretera. Sacó su tubería hasta allá y cada uno lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto hay aguaceros muy fuertes, temporada de lluvia, esto acá se represa. Allá tocó hacer un arreglo para que esto se haya llegado a inundar también. Esta semana las empresas municipales iniciaron obras para mejorar el alcantarillado, pero la comunidad se encuentra inconforme. Hasta ahora están haciendo el alcantarillado, pero el ingeniero de las empresas dice que solamente hacer el alcantarillado. Y como esto son redes artesanales prácticamente, la tubería del acueducto estaba muy atrasada y obviamente al abrir la van a dañar y ya han dañado varias, pues accidentalmente. Pero ya todo eso va a quedar remendado y no lo que acá queremos nosotros es que de una vez hagan lo del acueducto, para que no vayan a tapar todo eso y remendado porque nada hacemos. Pese a esta situación, el cobro de los servicios públicos siempre les ha llegado. Exactamente, desde hace más o menos 15 años. 15 años que, pues esto es, desde hace 15 años nos cobran todo. Acueducto, alcantarillado y nunca han hecho la obra como debe ser. ¿Cuántas viviendas más o menos se van a afectar? Acá son por ahí unas 8 o 9 viviendas. No, que si van a hacer un arreglo, que lo hagan de una vez como es, para no tener después problemas de filtraciones y de una vez que se pueda organizar esta cuadra que es peatonal, se puede pavimentar de una vez. Pues eso ya lo cuadraríamos nosotros. Pero que ellos nos solucionen de una vez lo que es el alcantarillado y el acueducto que es lo más urgente y las aguas lluvias. La comunidad requiere de la obra completa, no solo para mitigar posibles inundaciones, también para gestionar la pavimentación de la vía. Y en más noticias de la comunidad en el barrio Horizonte, un lote se ha convertido en un basurero y un botadero de escombros que incomoda a quienes residen en este sector. También se ha convertido en un foco de inseguridad por la presencia de consumidores de alucinógenos. El presidente del barrio Horizonte manifiesta la inconformidad que presenta la comunidad debido a los escombros que se han venido desechando en el lote ubicado en la Comuna 1. Le hemos llevado cartas secretarios de gobierno a planeación y la expedición de policía y el dueño no aparece. Entonces le pedimos para planeación que nos haga jóvenes colaboradores con la que tenga el gobierno porque la ley dice que esos espacios públicos que están sin dueño o que el dueño no aparece, le toca a planeación hacer curso a secretaria de gobierno para que el municipio, por intermedio de la que tenga el gobierno, no se acerquen en el lote, pero bien con la droga y todo, porque ese es un tema de los problemas. De otro lado, lo usan como botadero de escombros, artículos de uso domésticos y de construcción y en las tardes se convierte en un sector inseguro por la presencia de personas con sustancias psicoactivas. Y las personas con sustancias psicoactivas son pelados que se han salido del rumbo normal de su vida y que tenemos que algún día con el nuevo alcalde y con la nueva administración hacer campaña para que estos pelados vuelvan a las entonas de familia, porque realmente no tienen la culpa que estén soplando, que estén chupando marihuana. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias.